7 y 22 y momentos de pavor vivió quien el ex presidente, el ex vicepresidente Alejandro Toledo, se acuerdan, David Weissman, junto a su esposa porque fue encañonado y golpeado por tres criminales dentro de su casa. Justamente uno de los delincuentes logró ser capturado, vamos a escuchar. Treparon el muro de su casa e hicieron que David Weissman y su esposa vivieran la peor de sus pesadillas. Tres delincuentes entraron a la casa del ex ministro de defensa para que a punta de golpes y amenazas pudieran llevarse varias cosas de valor. Por la parte de afuera, y acá se tiró, acá el tipo, acá no tenía problema porque este es tierra, pasto. Esta cámara de seguridad capta cómo llega uno de los delincuentes al frontis de la casa para ver por dónde podría entrar. Luego llegan sus cómplices y con patita de gallo le hacen trepar las paredes del recinto. Su tarea era ir hasta la cochera y hacerlos entrar por la otra puerta. Este seguro estaba desconectado, no había llave, abrió acá, se paró acá y allá estaban en la esquina los dos delincuentes y los llamó. En esta otra cámara vemos a los tres impresentables entrando por la cochera y luego pasando por la puerta que da a la cocina. Acá se encuentra... Están picando acá con los cuchillos, haciendo para la cena de la noche. Y entran acá y le encuentran y le ponen la pistola así y le dicen cuántas personas hay acá en la casa. Y ahí se hay dos, que somos dos. Suben al dormitorio y ahí estalla la pesadilla. De repente entra mi empleada llorando y gritando y detrás de ella tres personas, tres hombres. Uno con revólveres, otro que no tenía nada o no sé si tendría algo. Y otro con dos cuchillos, con arma blanca. Ellos les pidieron sus cosas de valor, pero Weissman no estaba dispuesto a ceder ante los delincuentes, aunque eso le costaría más de un cercero puñetazo. Como se ponían así matriados, yo me levanté, me metí un puñete a uno. Ahí me respondió también, me metió un puñete acá y me sentó acá en el asiento del cuarto dormitorio. Sí, claro, me dieron acá en la cabeza y acá me dieron bien fuerte con un fierro que no sé, sería del tercero, que no tenía ni el revólver ni tenía el arma blanca. En medio de la pelea, su esposa aprovechó para encerrarse en el baño y pedir auxilio. Gritos que fueron escuchados por el guardián del lugar que inmediatamente dio aviso a la policía. Aquí vemos a los impresentables salir raudamente de la casa, pues saben que en minutos llegará la autoridad. Pero el plan cerco ya había sido activado y en una rápida intervención de los efectivos de la comisaría de Orrantia del Mar, uno de los delincuentes de nombre Junior Sensié Condori de 30 años, fue capturado. De 30 años, sí tiene un rosario de denuncias por robo agravado, hurto agravado, así mismo muchos diferentes delitos contra el patrimonio, en la cual están registrados en el sistema policial. Además, los cuatro celulares de alta gama y un reloj que se habían robado, fueron recuperados. Ahora la policía anda en búsqueda de sus cómplices conocidos en el mundo de Lampa, como Sambo y Khan. El caso ahora está en manos de la violencia.